Tras varios años de no salir a las principales calles del distrito de Mianguera, los estudiantes del Centro Escolar José Simeón Cañas retomaron el tradicional desfile cívico en el marco de los 203 años de Independencia Centroamericana. La celebración de la Independencia es el 15 de septiembre, pero por problemas de que nuestro Centro Escolar no tiene banda musical, lo hemos hecho este día, nos ha acompañado la banda del Centro Escolar Benito Juárez de Ocicala, y pues siempre haciendo honor a los 203 años de Independencia Patria. Es un evento que ya hacía años no lo hacíamos, especialmente por la pandemia, pero lo estamos retomando ahora. Cabe mencionar que el esfuerzo que hacen de los alumnos... Con mucha emoción, los estudiantes desfilaron a pesar de que no tuvieron mucho tiempo de preparación, pero las autoridades educativas están luchando por compartir con las nuevas generaciones la historia y tradiciones. Es incumiable principalmente la colaboración de los padres, donde han aportado a sus niños, algunos los han vestido con traje de gala, ustedes pudieron ver ahí soldados, bomberos, doctores, entre otros, ¿verdad? Es incumiable porque aclara también que fue un desfile un tanto improvisado, porque no se tenían los recursos, pero gracias a la cooperación de la comunidad, estamos ahora acá. Las autoridades del distrito de Meanguera apoyaron el desfile que fue retomado por la institución educativa de la localidad, donde los símbolos patrios, profesiones y más se pusieron de manifiesto con el fin de no perder la tradición. El centro escolar José Simeón Cañas de aquí de Meanguera, pues ha realizado este desfile como una tradición en la celebración de los 203 años de independencia patria. Es bueno revolver a, o sea, ir recordando, mejor dicho, nuestra independencia, recordar nuestros símbolos patrios y sobre todo transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Sabemos que año con año como que vamos perdiendo un poquito la tradición, pero es importante de que reconozcamos y que le transmitamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a toda nuestra población, que somos un país que vamos en busca de más. El domingo 15 de septiembre se celebra en El Salvador y países vecinos los 203 años de independencia y las instituciones educativas y otras se unen a esta gran celebración, a pesar de que por diferentes razones algunos han tenido que hacer su desfile con anticipación.